La señora tiene 50 años, está en guardia y está siendo en estos momentos evaluada en rayos, con tomografías y radiografías. Entró lúcida, tuvo un trauma de cráneo leve sin pérdida de conocimiento. Sigue lúcida, tiene algunas heridas, unas excoriaciones en frente y en manos y una deformidad en el miembro superior izquierdo que se está evaluando por una probable fractura y obviamente el control tomográfico del cerebro. La ecografía de abdomen que se hizo inicialmente es normal, así que lo más probable que luego de los estudios esté unas 6 horas en guardia para evaluarla y si es necesario repetir la tomografía para ver si aparece alguna lesión. En el caso particular de esta señora no tenía el casco puesto, es una recomendación que uno hace y nosotros en la oficina siempre con José hablamos de estos temas y vemos no solo que no usan casco los ciclistas, tampoco usan los monopatines eléctricos, las motocicletas eléctricas tampoco tienen casco, la mayoría, y bueno, está bien que van a baja velocidad, pero el golpe lo pueden sufrir lo mismo. Yo creo que todas las semanas y no sé si decirte todos los días, pero un par de días a la semana hay ingresos que por ahí no son tan graves, pero sí aumenta la incidencia, creo que hablaron hace poco de cerca de un 10%.